A ti A ti Que prefieres dañales a otros el corazón A ti Que solo siembras Escolia, odio y rencor Sopórtame adorando Ya me cansé de tu falsedad De que sigas levantando Tu mano para señalar Sopórtame adorando Dime quién eres tú para buscar El que esté libre de pecado Sea el primero en la piedra a lanzar Ya me cansé A ti Que quieres verme en el suelo Te dedico esta canción A ti Que has querido ser de trompezo Presta mucha atención A ti Que prefieres dañales a otros el corazón A ti Que solo siembras Escolia, odio y rencor Sopórtame adorando Ya me cansé de tu falsedad De que sigas levantando Tu mano para señalar Sopórtame adorando Sopórtame adorando Dime quién eres tú para juzgar El que esté libre de pecado Sea el primero en la piedra a lanzar Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Sopórtame adorando Ya me cansé de tu falsedad De que sigas levantando Tu mano para señalar Sopórtame adorando Sopórtame adorando Dime quién eres tú para buscar El que esté libre de pecado Sea el primero en la piedra a lanzar Ya me cansé 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 Gracias por ver el video.